Ok, aquí estamos ya en la página de USCIS o de inmigración para verificar la información oficial sobre el programa de reunificación familiar o del parole bajo la reunificación familiar. Para muchos de ustedes que están familiarizados con la página de inmigración de USCIS, sabrán que la página obviamente está en inglés, pero si tienen problemas con el idioma, también tienen la opción de hacer el cambio y pasar el idioma a español. En esta casilla de aquí arriba, a la derecha, arriba está la pestañita que dice español. Ustedes pueden seleccionar esa pestaña y les va a cambiar toda la información a español. Pero bueno, en este caso lo voy a dejar en inglés únicamente porque quiero que vean la información tal y como está en la página de inmigración, en la página oficial de inmigración. Esto es algo que muchos abogados, muchos notarios, muchos llenapapeles deberían de hacer cuando las personas van y buscan asesoría o hacen alguna consulta. Deberían de entrar a la página de inmigración para explicarle a cada una de las personas cómo trabaja el proceso y darle la información oficial. O sea, la información que viene de la fuente oficial que es migración de cómo trabaja o cómo pueden trabajar los procesos de inmigración o los programas de inmigración. Desafortunadamente, es obvio que muchos abogados, muchos notarios, muchos llenapapeles no se toman el tiempo necesario, el trabajo de hacer este tipo de cosas. Y por eso es que hay tanta desinformación, tanta falsa información entre la comunidad, pues entre los inmigrantes y no solo los inmigrantes, sino que también pues en la comunidad en general. Muchas personas no entienden cómo trabaja el proceso, no entienden cómo trabaja la ley de inmigración y desafortunadamente se atienen a que un abogado o un notario o un llenapapeles va a hacer un buen trabajo. Porque creen que esa persona sabe bien cómo hacer su trabajo, cómo trabaja el sistema de inmigración, cómo trabajan las leyes, cómo trabaja el reglamento. Y se han dado muchos casos en los que desafortunadamente las personas no tienen la más mínima idea de cómo trabaja el sistema, cómo trabaja el proceso. Más que lo que pueden hacer es llenar aplicaciones y eso es todo. Por eso es que es tan importante que ustedes busquen buena asesoría migratoria, no solamente de un abogado o de un notario o de un papeles, sino que de un asesor o de un asesor autorizado que les pueda demostrar que esa persona sí está autorizada, ya sea por el por el estado donde viven o por migración para poder dar este tipo de asesorías, así como como es el caso mío. Como les decía, voy a tratar de acercar un poco más la imagen para que puedan ver a lo que me refería. El primer párrafo en la sección de la página de migración que habla sobre el parole bajo el proceso de reunificación familiar. Es este párrafo que está aquí y dice, claramente dice, tanto en inglés como en español. Vamos a cambiar español también. Aquí está en español. Claramente dice que la persona no debe, repito, no debe de enviar una forma I-134A sin haber recibido la invitación que migración va a enviar a las personas que califiquen para poder aplicar para la I-134A. Repito, no debe de enviar una I-134A sin no haber recibido una invitación por parte del Departamento de Estado o de Migración para que ustedes puedan aplicar para eso, puedan enviar esa solicitud, esa aplicación. Las personas que se adelantan o que creen que pueden enviar una I-134A y que con eso van a lograr que Migración procese sus aplicaciones o van a poder traer a sus parientes a los Estados Unidos más rápido, están completamente equivocados. Migración no va a procesar ninguna I-134A ni ningún parol si ellos no les han enviado una invitación a la persona. Se la van a enviar al solicitante, no se la van a enviar al beneficiario, se la van a enviar a la persona que aplicó o al peticionario o al solicitante para que esa persona tome los pasos necesarios. Ellos les van a dar las indicaciones en esa invitación, les van a decir qué es lo que tienen que hacer para llenar la I-134A y les repito, eso va a ser únicamente por invitación. O sea que el Departamento de Estado o Migración les va a enviar esa invitación a ustedes, al peticionario, para que sepan si el beneficiario que están pidiendo en sus países califica para poder recibir el permiso condicional para viajar a los Estados Unidos. Y luego el siguiente párrafo es este que está aquí que habla sobre el programa de los viajes condicionales o el parole para los cubanos. Y esto es importante tomar en cuenta porque aunque no habla específicamente de tiempos para otros países como por ejemplo Nicaragua, Haití, El Salvador, Colombia. Pero sí, si nosotros leemos ese párrafo, nos podemos dar una idea, nos podemos poner a calcular, por decirlo así, el tiempo que posiblemente se van a tardar en procesar o en enviar las notificaciones o las invitaciones o las invitaciones para personas que están en otros países. Claro, como todo proceso de migración, esto no va a suceder de la noche a la mañana. Esto, por lo menos estoy hablando específicamente ahorita del programa de reunificación familiar El Parol para los Salvadoreños. Porque obviamente este es el video va dirigido más que todo para los miembros del grupo de salvadoreños y 601a de Facebook que yo administro. Más que todo porque me han estado haciendo preguntas desde que el presidente Biden anunció que se estaba pensando en implementar este programa en mayo. Dio esa notificación desde entonces me han estado preguntando o haciendo preguntas acerca del programa, que quiénes van a calificar, que si ya pueden enviar sus aplicaciones, etcétera, etcétera. Pero obviamente este programa es para todos los países que el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que califican para hacer la petición del Parol bajo el programa de unificación familiar. Que son obviamente Nicaragua, Haití, Colombia, El Salvador, Venezuela y se me va de la mente el otro país ahorita. Pero bueno, este en general es para todos. Como les decía, este segundo párrafo de aquí es otra alerta y habla de los casos que están pendientes para el parol de reunificación familiar para los cubanos. Ok, porque es importante leer y entender y entender y entender y analizar ese párrafo porque dice que el programa de Parol bajo la reunificación familiar para los cubanos fue implementado en 2007. Ok, y el programa estuvo funcionando desde 2007, pero luego lo suspendieron, dejaron de dar citas, dejaron de dar entrevistas, dejaron de procesar las aplicaciones. Entonces, en mayo del 2022, mayo del año pasado, ellos anunciaron, migración anunció que iban a reanudar el programa para los cubanos. Ok, estamos hablando de que el programa se implementó en el 2007 para los cubanos. Estuvo un tiempo activo, luego lo suspendieron y luego en mayo del año pasado, del 2022, anunciaron que iban a reanudar el programa un poco más adelante. Entonces, en agosto del 2022, comenzaron, migración comenzó a hacer citas nuevamente, reanudó, ya pues por decirlo así, oficialmente reanudó el programa para los cubanos. Eso fue el 18 de agosto del 2022, ok, se tardaron aproximadamente desde mayo que iban a reanudar el programa, mayo del 2022, junio, julio, agosto, casi tres meses se tardaron en, desde que anunciaron que lo iban a reanudar hasta que lo reanudaron, se tardaron aproximadamente tres meses. Ok, y esto es para las personas, para los cubanos que tenían aplicaciones i130, aplicaciones familiares, que ya estaban autorizadas y que habían tenido, habían recibido notificaciones o habían recibido invitaciones antes del 2016. Oiganlo bien, antes del 2016, para que ellos pudieran entrar en el programa del Parole, ¿no? O sea que estamos hablando que prácticamente seis años después de que ellos recibieron esas invitaciones para poder entrar al programa, para poder enviar sus i131, i134A, lo que fuera, ¿no? Este, la aplicación para poder viajar a los Estados Unidos, desde el 2016 hasta el 2022, ellos han tenido que estar esperando seis años para poder volver a entrar, que se reanudara el programa para ellos, ¿no? O sea que no, con esto no quiero decir que a los salvadoreños o a los nicaragüenses o a los haitianos o a los venezolanos, lo que sea, se van a tardar esa cantidad de tiempo. Pero sí quiero aclarar y quiero decirles que no deben de desesperarse, no deben de dejar que la frustración se apodere de ustedes, porque este va a ser un proceso, especialmente ahorita, para los que apenas están comenzando a entrar en el programa, ¿no? Para los salvadoreños, para los colombianos, va a ser un proceso que se va a tardar varios meses, no estoy hablando de varios días o de varias semanas, estoy hablando de varios meses para que pueda poder, para que pueda la persona tener una expectativa que va a recibir una notificación o una invitación de parte del Departamento de Estado para decirle a ese familiar que envió la aplicación para ustedes, que ustedes califican para poder enviar la I-134A para que el beneficiario o los beneficiarios puedan viajar a los Estados Unidos. Como les expliqué cuando estábamos viendo el atardecer, por cierto, espero que les haya gustado el video del atardecer de ahora. Bueno, como les decía, les explicaba que van a tener que pasar, las personas que van a calificar para poder aplicar para el parole, para los viajes condicionales a los Estados Unidos, van a tener que pasar por un proceso de selección, ¿no? El Departamento de Estado va a vetar a esas personas, va a seleccionar a esas personas basados en las aplicaciones que ellos ya tienen, las I-130 que están autorizadas para ellos, pero también, obviamente, no van a ponerse a enviarle invitaciones a todos por parejo, ¿no? Van a tener que pasar por un proceso de vetación, ellos van a tener que verificar si la persona reúne los requisitos necesarios, los requisitos mínimos para poder comenzar a mover a esas aplicaciones y enviarlas para que puedan ver si esa persona en realidad sí califica para poder entrar en el programa del parole, ¿no? Así que va a ser un proceso que se va a tardar varios meses, no estoy hablando de varios días o de varias semanas, estoy hablando de varios meses que se van a demorar en poder verificar si esas personas califican para poder entrar al programa y para poder comenzar a enviar esas invitaciones a los peticionarios para que ellos puedan comenzar a enviar las I-134A, ¿no? ¿Cuál es el costo de la I-134A? Ustedes pueden verificar también en la página de inmigración, aquí está, el costo es cero, no tienen que pagar absolutamente nada, pero, nuevamente, aquí está, explicado, aclarado, por migración, por UCIES, que por el momento están aceptando la forma I-134A solamente para las personas que han recibido ya esa invitación, ¿ok? No deben de comenzar a enviar invitaciones, perdón, aplicaciones I-134A si no han recibido una invitación por parte del Departamento de Estado, porque en esa invitación que le van a enviar a los salvadoreños, a los colombianos, a los nicaragüenses, a los haitianos, etcétera, etcétera, en esa aplicación va, en esa, perdón, en esta notificación, en esa invitación, van a tener instrucciones de qué es lo que deben hacer para poder aplicar para el parol, ¿no? Y la aplicación la van a poder llenar en línea, aquí está la, la pestañita a donde ustedes pueden, una vez reciban esa invitación, ustedes pueden entrar a la página de inmigración de UCIES y seleccionar aquí para llenar la aplicación, la I-134A, por internet, a aquellos que prefieran hacerlo por correo regular, mandar el paquete por correo regular, lo pueden hacer también, pero es, va a ser mucho más fácil si lo pueden llenar por internet, ¿no? Si ustedes necesitan ayuda, ya saben, yo tengo mis servicios secretariales de inmigración también, yo puedo hacer ese tipo de, de, de procesos, estoy autorizados, perdón, estoy autorizado por el departamento, el, el departamento de estado y por el estado de California para hacer ese tipo de trámites, así que, eh, si alguien quiere comunicarse conmigo, ya les he dado mi información anteriormente, eh, mi, eh, servicios de asesoría o de consultoría se llaman Atlacat Immigration Consulting Services, ah, me pueden buscar en, en, en Facebook, en la, en la página de salvadoreños y 601A, en el grupo de salvadoreños y 601A, o también, obviamente, estoy en YouTube, estoy en, ah, 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 Whatsapp, o, mejor dicho, se pueden comunicar conmigo también por medio de Whatsapp, eh, ya les he dado mi información, mi número de teléfono, mi dirección de correo electrónico, toda la información que necesitan para poderse comunicar conmigo, ¿no? Y aquí está, si ustedes buscan también, ah, la información aquí al, al lado izquierdo de la pantalla, aparece, dice, filing fees, o cuánto es lo que se debe de pagar por, por la página, eh, por esta aplicación, y ahí le dice cuánto es lo que, lo que se paga, y la cantidad es cero, ustedes no tienen que pagar nada, siempre y cuando ustedes hayan recibido esa invitación, con las instrucciones, eh, por parte del Departamento de Estado de Migración también, ¿no? Aquí está, filing fee, cero, ¿ok? Ah, no dejen que los engañen los abogados, los notarios, los llenen papeles, les digan que tienen que pagar X cantidad de dinero, si ellos les están cobrando, es por los servicios que ellos les están dando, no es porque migración esté, eh, cobrando por, 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 eh, por esa aplicación, no, no hay una, no hay una cuota que pagarle a migración por esa aplicación, ¿no? Y, pues, vamos a aclarar también que, eh, para llenar la I-134A, uno de los requisitos es que la persona va a tener que enviar también, eh, la FIDAVILLE SUPPORT, o la Carta de Sostenimiento, la I-864, eh, para demostrar que esa persona puede, eh, a apoyar económicamente o mantener económicamente al inmigrante, ah, para que pueda venir a los Estados Unidos, ¿no? Ah, así que si ustedes tienen algún familiar a que hayan pedido, y creen que en un, eh, futuro no muy lejano, eh, puedan recibir esa invitación de migración para decir, eh, del Departamento de Estado, para decirles que pueden aplicar, enviar la I-134A para su familiar, su beneficiario, váyanse preparando desde ya, eh, con toda esa evidencia que van a tener que enviar, eh, obviamente van a tener que llenar la I-134A, van a tener que enviar, eh, la FIDAVILLE SUPPORT, o la Carta de Sostenimiento, la I-864, con toda la evidencia necesaria, eh, que, pues, ya en eso, lo he, lo he, ah, hablado yo en otros videos que tengo sobre la I-864, cuál es la evidencia que necesitan para poder enviar la I-864, cuáles son los documentos necesarios para poder enviar, bueno, me despido, espero que nuevamente este video les haya sido de ayuda, haya sido informativo, y más adelante les haré otros videos para hablar de otros temas de migración que son sumamente importantes siempre, ¿no?